De regreso a las noticias, les contábamos antes de ir a la pausa de esto que ocurrió en Topopilla, en una caravana navideña y seis niños que resultaron atropellados de diversa consideración. Mónica Mayorga nos va a contar cómo están estos pequeños y también en qué contexto, en qué circunstancias, cómo ocurre esto, Mónica, cuando se supone que es una fiesta. Sí, es la noticia que nadie quiere dar y mucho menos en vísperas de Navidad. Son seis menores, como lo decías, que tienen entre 9 a 12 años y el más grave es uno de tan solo 11 años. Él tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Regional de Antofagasta, se encuentra de suma gravedad. Su estado es de carácter reservado, pero por fortuna fuera de riesgo vital. Junto a él, otro menor con una fractura también tuvo que ser trasladado hasta este recito asistencial. Él se encuentra en pabellón, en cirugía, también para recuperarse de estas heridas. Los otros cuatro menores también recibieron diversas heridas de consideración, también fuera de riesgo vital. ¿En qué se encontraban ellos? Ellos estaban junto a sus familias disfrutando de una tradicional caravana navideña que se hace en Tocopilla. Esto ocurre cerca de las 22 horas en las calles Chorrillos con Isabel Riquelme. Ellos se querían poder alcanzar los dulces que iba tirando esta caravana navideña. Por eso corrían con todas sus fuerzas cuando en el carril contrario aparece este vehículo conducido por una persona, un hombre de 50 años en estado de ebriedad que enviste a estos pequeños de tan solo, como les comentaba, entre 9 años a 12 años. Nosotros tenemos declaraciones. Vamos a escucharlas a continuación. En el contexto de la realización de una caravana navideña, un conductor que se desplazaba en estado de ebriedad no advierte la presencia de seis menores que se encontraban en la vía pública atropellándolos, generando lesiones de diversa consideración. Personal de bomberos y ambulancias que les trasladan a los seis menores hasta el servicio de urgencia del hospital local. No escuchaban ahí, en un principio fueron trasladados a los marcos en vacuada de Tocopilla. Dos de ellos tuvieron que ser trasladados por la diversidad y complejidad, sobre todo de sus lesiones, hasta el hospital regional de Antofagasta. Esta persona de 50 años, la que conducía en estado de ebriedad, marcó 1.39 en el Alcostest. Se encuentra a la espera de su formalización en el Tribunal de Garantía de Tocopilla. Y vamos a estar muy atentos a qué sucede, tanto con la evolución de salud de estos menores, también, y también con la persona que conducía este vehículo, que por cierto, motivados por la indignación, un grupo de personas también efectuaron destrozos. Tanto a las siete carabineros está investigando este lamentable accidente de tránsito, como también a aquellas personas que le causaron destrozos al vehículo. Sí, eso es parte de lo que se ha conocido, ¿no? Este hombre que manejaba en estado de ebriedad, que está detenido y que, claro, cuando ocurre esta situación, el atropello, son seis los niños. Entre nueve y doce años nos contabas tú. Y, claro, los vecinos indignados reaccionan golpeándolo a él, el vehículo. Y, claro, es una situación que ahora, lamentablemente, también se tiene que indagar, pero el video es brutal. Y tú lo decías, en una tradición ya, no solo allá, sino que prácticamente en muchas comunas o en muchas localidades, en donde vemos que se hace esta celebración o esta fiesta en los días previos a la Navidad, que lo que hace es convocar a la familia y principalmente a los niños que quieren estar cerca de los carros con luces o del viejito pascuero, cuando está allí también, y recibir, en este caso, los dulces o regalos que van entregando. Así que hay que tener mucho cuidado y es muy, muy lamentable lo que tenemos que compartir desde el norte de nuestro país este atropello allá ocurrido en Tocopilla. Nos quedamos pendientes, Mónica, tú nos cuentas si es que hay novedades y esperamos que evolucione positivamente este niñito, uno de los seis atropellados. Que estés muy bien. Nos vemos.